Y ya estamos de regreso aquí en el blog de Karina para contarles que A1, lo mejor de lo mejor, está innovando para brindarnos un portafolio de productos nutritivos y para toda ocasión de consumo. Conservas de pescado, aceites, mermeladas, conservas de frutas y vinagres. Por eso recuerden siempre, nutrición práctica siempre con A1. Bueno, muchísimas gracias a A1 por estar con nosotros. Y bueno, pues hoy, como les dije, tenemos un programa. Ustedes vieron parte de la decoración que yo les mostré. Bueno, es una decoración muy bonita porque viene alguien muy, muy especial. A ver, les voy a... ya está tocando el timbre. Les voy a contar quién es. A ver, ¿es actriz? Sí. Sí, es actriz. Es cantante, chicos. Tiene el pelo lindo. Juraban un programa de televisión. ¿Saben o no saben? Sí. Y ahorita, dice, aparte de la campaña, dice, por fin soy libre. ¡No! ¿Tiene doble sentido o qué? ¡Le presento a mi invitada, Mari Carmen Marín! ¡Fuerte el aplauso! ¡Qué hermosa! ¡Qué hermosa! ¡Qué hermosa! ¡Qué hermosa! ¡Qué hermosa! ¡Cuánto público tan bonito! ¡Escúchame! ¿Apí? ¿Apí? ¿Dónde está? ¿Se siente la energía? ¿Tú la sentís en serio? Porque yo no sentí nada cuando llegué, te voy diciendo. No te creo. ¿Cómo estás? Muy bien, feliz de visitarte en tu casita tan linda. ¿Cómo estás? Porque mira, acabas tirando hasta la pared aérea y me ha quedado. ¿Están deslojando? No, no, acá movemos todo. Qué hermoso. Estás re flaca, Maricarmen, por Dios. Oye, ¿puedes creer que me puse este pantalón? Y dije, creo que he bajado, me di cuenta después de que me lo puse. No, has bajado más. Sí, he bajado 12 kilos. Bueno, bajé por la película, ¿no? 12 kilos, imagínate. ¿Dónde estaban escondidos? Ni cuenta me di. ¿Cómo que 12 kilos? No me di cuenta. Yo tampoco. Sí, tampoco. Oye, Ricardo es así, entonces. Tiene que bajar de peso, te dijo Ricardo. Fue por la película. La de Navidad. La de Navidad en verano. ¿Cómo se llama? Una Navidad en verano. Una Navidad en verano. Hicimos todo en una escena, escenas, tenía que bailar, cantar. Entonces yo misma me di cuenta que me sentía... Te costaba, quizás un poco. Pesada, ¿no? Y viendo las imágenes de los primeros ensayos, decía, supuestamente soy la amiga de los niños y parezco su abuela. Entonces creo que hay que darle un poco más de ligereza. Voy a empezar a hacer mis rutinas. Al principio me costó un montón. Qué difícil es. Qué difícil. Dime a mí, yo todos los días digo, mañana empiezo y hasta ahorita voy a... Pero siempre con el nutricionista al lado, siempre con el entrenador. No se les ocurra hacer sus dietas solas, eso de que lo ves en la revista y que te copias y que a la amiga le resultó, ¿no? Tengan mucho cuidado. Eso es cierto. Escúchame, te veo muy bien, te veo radiante. Aparte, siempre con éxito, ¿no? Tú desde que has entrado a la televisión, desde que has entrado a trabajar, sobre todo en la música, empezaste bailando. Empecé bailando. Pero la televisión siempre te atrajo. Siempre me llamó. Además que siempre ha habido como que una gran conexión con el público que he recibido muy bien, ya sean mis canciones, las producciones en las que he estado y todo lo que he decidido hacer en todos estos años. El público siempre ha sido muy generoso, ha estado conmigo. Mira, empecé a los 13 años, ya tengo 34. El tiempo ha pasado volando para mí. ¡Hala, 2 años! Imagínate. Ha pasado volando para mí. Y ese público es el que me sigue desde mis inicios y con el que siempre comparto, ya sea por redes, ya sea a través de la tele, por el programa o de alguna forma. Y de verdad que estoy feliz. Mucha gente que me escribe, que me dice, Mari Carmen, estuve en tu concierto de Aguabella en el 2000. Y hoy estoy aquí con... Quiero que le firmes el disco de Navidad a mi hijita. O han ido al programa y me han dicho... El disco de Navidad también, ¿no? Lo de Navidad también. Lo de Navidad es un éxito. No sabes. El disco más vendido del año durante dos años. Pero escúchame, aquí no... A mí... Yo soy loca Navidad. O sea, yo... Yo sé, yo sé. En mi casa la... Mi marido dice, ¿de dónde vas a poner más? Pero siempre hay un rincón más que decorar. A mí me encanta, me encanta. Es solo donde no falta estirar miedo artificial dentro de mi casa. A mí me encanta la Navidad. O sea, siempre me encantó la Navidad. Mi mamá falleció a una fecha muy cercana a la Navidad, muy, muy cercana. Entonces, como que me quedé así un poco... Un vacío. ...divorciada de la Navidad, ¿no? Porque asociaba ese momento... Con la pérdida. Con la pérdida de mi mamá, que fue muy difícil para toda la familia. Entonces, no teníamos nada que celebrar. Esos momentos, pues, que son tan duros para las personas que hemos perdido a alguien tan cercano y tan querido. Y luego, un día, a mitad de año, me pongo a escuchar villancicos, de casualidad, y empecé a recordar con las canciones con las que armaba mi arbolito de Navidad con mi mamá, que yo, que era la última hija, ponía el niñito. Me acordaba cuando empezábamos a hacer la cena y a uno no le gustaba tal cosa y a mi mamá le preparaba su plato favorito al uno. Y empecé a recordar todas estas cosas bonitas y dije, ¡Qué lindo recordar así a mi mamá con este espíritu! Además, que ella trabajó tanto para que nosotros estemos felices en esa época. Entonces, dije, ¡vamos a voltear todo eso! Y, de verdad, que el disco fue un éxito. La verdad que estoy muy contenta. Este sería el tercer año que sale el disco de Navidad en Bonnetro. Va a estar vendido. ¡Qué maravilla! Desde el primero de noviembre, sí. ¡Qué rico! Bueno, entonces, espérate. Vamos a enumerar todo lo que se viene. Porque esta mujer no para. Se viene el disco. El tercero. Si tú eres la que te compras el primero, el segundo. El tercero. ¿Qué pasa si no tengo el primero? Dime que de algún lado lo puedo conseguir. No te preocupes porque, mira, el primer disco salió con 10 canciones. El segundo disco salió con las 10 primeras canciones y las 10 nuevas canciones. ¡Ay, qué maravilla! Entonces fueron 20 canciones. Yo tengo el primero, nada. Este año salen las 20 canciones más 6 karaokes. Entonces vas a poder cantar con tu familia. ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¿Sabes cómo le escribía la gente? Maricarmen, ¿dónde consigo la pista? Porque mi hijita va a cantar en la actuación del colegio. ¡Qué guay! Ya tienen, mami, Saís. ¡Eso! ¡Las cosas lindas hay que aplaudirlas! Pues, y a mí me encantan. Y hay más. Se viene la película. El 30 de noviembre se estrena la película Una Navidad en Verano, una historia maravillosa en la que habla de una familia única que vive feliz esperando la Navidad. Tiene un incidente y toda la familia lucha para poder saltar ese incidente, ¿no? Y pasar la Navidad feliz. ¡Qué rico! Bueno, pues a prepararnos entonces para esa fecha tan importante. Pero ahorita, en este momento, tú estás formando parte de una campaña muy importante. Una campaña maravillosa. Cuéntanos, por favor. ¿Qué cuento de esta campaña? Esta campaña se llama Baños Cambian Vidas. Y la verdad que yo que he tenido la oportunidad también me imagino de viajar por distintas partes del Perú. Yo he visto esta realidad, pero nunca me detenía a pensar qué había más allá de eso. O cómo es el día a día, realmente. Y cómo es el día a día. Porque acá el tema es qué tanto te pones tú en el zapato del otro, ¿no? Qué tanto tú realmente eres simpático con cosas que de repente no están siempre a tu alrededor. Y me llama la empresa Kimberly Clark, que es la empresa privada Kimberly Clark, que ha hecho una alianza muy interesante con la ONG Water for People. Ellos vienen trabajando hace algunos años atrás en el distrito de Cascas, que está al norte de nuestro país. En donde hay algunos lugares donde no tienen agua, entonces están viendo habilitarles agua y desagüe. Y hay muchas de estas familias que tienen sus baños fuera de sus casas. Entonces tú dices, a ver, me imagino yo mi hijo enfermo, no sé, en la noche, en la madrugada, tiene ganas de ir al baño y que sale a la calle, al descampado, a hacer sus necesidades. Claro. Sí. Los que han crecido con la familia Ingalls saben, ¿verdad? Que de la casa salían al fondo de una casetita chiquitita donde estaba el baño. Eso existe. Entonces, en estos años y en estas épocas decimos, tenemos que ver la forma de cómo concientizar, de cómo comunicar, de cómo explicarle los beneficios que tienes teniendo tu baño dentro de tu casa y con todas las facilidades que la ONG y que Kimberly Clark te dan. Entonces, nos sentamos a hacer una estrategia maravillosa porque ellos antes podían construir los baños a estas familias, pero en el tiempo se dieron cuenta de que si no hacían un trabajo sostenible en el que de raíz eso sea eliminado, los baños terminaban siendo depósitos o clausurados o no, simplemente no los utilizaban porque no había ese trabajo previo. Entonces, dijimos, toda esa inversión tenemos que realmente apuntalarla en lo que sea sostenible en el tiempo. Y es en los colegios, juntas con las madres de familia, juntas con el vaso de leche y ver de qué forma podemos comunicar y preparar a la gente para que puedan obtener sus baños. Hay un grupo de gente que está en Cascas, que los pueden ubicar en la municipalidad de Trujillo y ellos son los que te asesoran con el maestro para que te haga el baño, los que te cuentan de todos los beneficios, te asesoran con la financiera para que te den préstamo, o sea, son varios beneficios que van a tener estas familias que quieren tener sus baños dentro de sus casas. Y tú estás viajando también. Yo estoy viajando este fin de semana, el próximo fin de semana estoy viajando a Cascas porque dije, yo tengo que conocer la realidad así en vivo y en directo y ver de qué forma realmente podemos seguir comunicando esto para que nuestra meta se termine en este año porque tenemos un plazo de cinco años, han pasado cuatro. La ONG tiene este compromiso tan fuerte que he dicho, nos quedamos... Solo es en la parte norte, por el momento. Es en Cascas. Ahorita es en Cascas. Sí, nos quedamos hasta que nosotros cumplamos la meta, pero mi aporte y mi interés es que realmente esto se agilice para poder, así como Cascas y digamos ya meta cumplida, poder ir también a otros lugares y poder seguir ayudando e informando. Todos podemos apoyar. ¿Cómo? ¿Cómo? A ver, eso es lo importante. A cualquier supermercado a comprar papel higiénico. Todos quienes no tienen un rayo de papel higiénico en su casa, todos tenemos un rayo de papel higiénico. Si tú compras el papel higiénico que dice baños cambian vida de suave, automáticamente ya estás aportando a que muchas familias puedan tener un baño dentro de su casa. ¡Ay, qué lindo! Así que ya saben, corran la voz, pasen la voz, igual vas a comprar. Sobre todo a todos los que van a hacer las compras, avísen. Exacto, si compras el papel higiénico suave, sabes que estás ayudando. Yo creo que considero que las campañas, cuando tienen este aporte de comunicarlas y que realmente sean recepcionadas por gente que quiera colaborar de alguna manera. Y cambiar también, ¿no? Sí, es simplemente compartirlo, es de boca a boca o ponerlo en tu muro. Porque, oye, si vas a hacer compras, piensa en las familias de los que no tienen. O sea, ¿cuántas veces agradecemos o ponemos tantas cosas en los muros? ¿Por qué no poner también algo que ayude y que motive a muchísimas personas que tienen todo a seguir colaborando? Tienes toda la razón, Karina, porque además uno no se da cuenta de lo que puede causar en el otro. De repente lo pones por compartir, pero de repente a alguien que realmente le importó, le interesó, caló y cambiaste una vida también. Exacto. Tenemos imágenes en esta campaña hermosa. Sí, tenemos imágenes justamente para poder conocer un poquito más. Ahí está. ¡Qué lindo! Vamos a verlo, señor director. Sí. Ah, ¿no lo tiene en ese momento? Ah, yo entendí que ya lo tenía el video. Tenemos un video. ¿Has visto? Tranquila. Que se relajen, ¿no? Es viernes. Bueno, pues, escúchame. Ya nos has contado de la campaña. Un éxito programa de estar, reina. Yo soy lo máximo. Mira, vamos cinco años, Karina. Imagínate. Me llamaron para ser... ¿Pensaste alguna vez que iba a durar tanto? ¿Qué me iba a imaginar si la primera pregunta era, habrá realmente gente que quiera invitar a otros artistas, ¿no? Sí, pues, al comienzo uno... O sea, ¿llegarán? Ya, la primera para abrir el programa y si nos va bien, nos vamos a una segunda temporada. Ok. Segunda, tercera, cuarta, quinta. Estamos en la temporada 21. Es nuestro quinto año. Por Dios. Y no paran de llegar los... Increíble. ¡Qué increíble! O sea, y es que sí, mira, nosotros hemos tenido acá invitados a muchos que han sido ganadores de José José. Claro. De José José, ¿quién más ha venido? De Camilo C. Rafael. De esto, Rafa. ¿Verdad? Sí. Han venido hasta Carlitos. ¡Qué lindo! Esto. Y entonces, escucharlos cantar, yo decía, ¿por qué no se canta en todo el programa? Es rico. Es que sientes que son ellos. O sea, por algo se lo van a dar. Qué difícil. Cari, a evento que voy, en cualquier lugar del Perú, quien está siempre en un evento es un talento de yo soy. Sí. Siempre. Y me encanta ver esas historias porque es la historia de Julio Iglesias, que era taxista y que ahora se dedica a cantar y a imitar. Así es. José José, que trabajaba en una minera. Imagínate. Y les cambió la vida. Sí. Les cambió la vida. Y ver estas historias en las que muchos se dedicaban a algo que era su trabajo, pero seguían su pasión del canto y verlos ahora felices subiéndose y bajando de todos los escenarios del Perú, realmente es una sensación riquísima. Qué lindo, ¿no? Qué lindo porque es como que contribuir con ellos de alguna u otra manera. O sea, si no hubiera existido ese programa, quizás seguirían en esos trabajos, quizás seguirían de repente separados muchas horas de su familia. Exacto. Y no podrían brindarles todo lo que pueden brindarle a través del arte, ¿no? Es que es gratificante. Tú lo debes sentir también todo el tiempo. No hay tantas plataformas también para poder exponer el arte, para poder exponer, no sé, si tú pintas tus cuadros, tus cuadros, tu videoclip o tus canciones o un show o un espectáculo. Es difícil. Es difícil. Entonces, imagínate para nosotros que estamos dentro del medio, tratar de llegar a, es complicado, ya te imaginas a alguien que tiene primero el sueño, ¿no? De querer hacerlo. Así es. Así que yo estoy feliz con Yo Soy y estamos aquí en pleno casting. Me encanta. Bueno, pues ya están, avisadísimos para todos los que siguen aquí el blog y que también les gusta cantar o imitar, ya están con el casting. Pero tenemos ya, me dicen, el video de la campaña, así que vamos a conocer un poquito más. Adelante, señor director. Mamita, mamita, despierta, por favor. ¿Qué pasa, hija? Vas a despertar a tus hermanos. Es que tengo ganas, pero me da miedo. Cálmate, hijita. No tengas miedo. Yo voy a acompañarte. No, mejor ya no, mamita. Está muy oscuro. Tengo miedo que nos atrape el monstruo. No digas eso, hijita. Olvídate de eso, por favor. Yo te prometo que nunca más volverán a tocarte. Los monstruos de algunos niños no viven solo en su imaginación. Gran parte de las agresiones en los asentamientos humanos suceden al tener que exponerse a usar silos alejados. Cambiemos su realidad, reemplazando sus silos por baños reales. Baños más higiénicos. Baños más privados. Baños más seguros. Suave es más higiene. La verdad que quedé un poquito, ¿no? Sí, sí. Y aplaudo de verdad esta campaña de Kimberly Clark. Qué difícil, qué difícil. Es que hay mucha gente que no se imagina, pues, de repente dice, ok, es como que cruzo la calle y ya, tengo la luz. Pero estás en las llanuras, en el medio de la nada, en un campo, ¿no? Donde hay casas, una aislada de la otra. Ni siquiera lo piensas, ¿no? Porque, digamos, tú te levantas, te vas de frente a tu baño, tienes tu privacidad. Abres tu cañito, tienes tu agua tibicita. Prendes tu luz. O sea, aquí, por eso está oscura. Porque realmente cuando abren la puerta de su casa están, ya ni siquiera las luces de las estrellas los pueden armar. Nada, y los riesgos y los peligros, ¿no? También que viven. Esperemos de que todos nos podamos unir a esta causa maravillosa. Estoy feliz de ser la vocera de esta campaña porque de verdad el ver estos videos y muchos otros que fue hace unos días la presentación y hablábamos de la campaña y de todo, decía, no puedo creer que en algún momento yo haya pasado por algún lugar de esto y nunca me haya detenido preguntármelo. ¿Cómo es? Y después mira de cuántos años voy a regresar a ese mismo lugar donde yo ya antes estuve, ¿no? Y no me di cuenta de esa realidad. Pero así es, nunca es tarde. Exacto. Y por eso a todas las personas que quieran ayudar ya saben que pueden ir a cualquier supermercado y comprar el papel higiénico suave y ya está portado. Y que tiene que decir baños cambian vidas. ¿Ok? Eso es lo que tienen que grabarse, baños cambian vidas. Y van a tener una acción muy linda, sobre todo si se la cuentan a sus hijos. Porque siempre es bueno que los hijos participen de campañas, sobre todo de campañas de ayuda social. Porque eso hace que ellos repitan eso después. Exactamente, que sepan que no todo puede ser gratis en la vida, todo es bonito. Hay gente que la pasa muy duro en la vida y que necesitan de nuestra ayuda. Entonces es bueno enseñarle, inculcarle a nuestros hijos. Qué lindo que digas eso, porque yo creo que una de las cosas más importantes es darle ese tiempo a ese niño para explicarle un tema tan importante como este. Porque luego ese mismo niño será adulto algún día, igual. Y eso seguirá, 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 seguirá en el tiempo. Así es. Bueno, pues a ver, la nueva canción. Cuenta. ¿Cuántos temas para hablar? El bioclito está lindo. El bioclito tiene mucho color. Me encanta el color. Sí. Ay, sí. Esta canción se llama Por fin soy libre. A ver, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por fin era libre? ¿Por qué? ¿Cómo así nace esta letra? Esta canción es la composición de Sergio Amaris, que es el mismo compositor de Obsesión, que fue la canción que lancé a inicios de año. Y si bien esta canción habla de un sentimiento honesto de una mujer que después de tiempo se da cuenta que tomó buenas decisiones y que por eso ahora es libre y que por eso ahora es feliz. Y habla específicamente de una relación y dice que me di cuenta que la mejor decisión que tuve fue separarme. Yo quise enfocar este video en momentos y situaciones divertidos en que las mujeres peruanas o las mujeres del mundo en general se sienten a gusto, se sienten cómodas, se sienten libres en la privacidad de su cuarto, en la privacidad de... Empiezan a quererse, ¿no? A valorarse. Por supuesto. Es importante. Es un poco la idea de ver qué tan libre y qué tan feliz te sientes tú en tu trabajo, con tu pareja, con tu novio, en tu familia. Porque estamos como que, ay, no tuve suerte en esto, porque, ay, mi familia es así, ay, el novio es así. Pero realmente estamos trabajando en eso para luego no quejarnos, estamos dándole el tiempo, estamos analizándonos y realmente estamos contentas y felices con lo que tenemos y con lo que queremos tener o con lo que somos. Exacto. Entonces, era un poco el ver de qué forma con esta letra y con las imágenes podíamos hacer esta pausa para que alguien diga, oye, de verdad yo soy feliz. Claro, no tienen por qué utilizarse colores tristes, apagados, al contrario, colores que te motiven, que te den alegría, que te hagan sentir que sí, está libre y viva, ¿no? Exacto. Porque además todos pasamos por situaciones difíciles y complicadas, pero el tema no está en quién pasa más o menos situaciones difíciles. El tema es cómo afrontas tú y cómo sales de eso, porque si no conoces también el lado oscuro, no puedes disfrutar tanto el momento del color. Ay, hay tanto que hablar con ella, de verdad, es lindo tenerla invitada, gracias Mari Carmen por estar aquí con nosotros. Gracias a ti. Pero escúchame, contigo quiero presentar, pero todavía se queda, ¿no? Se queda un rato más con ella. Oye, a mí me vas a decir que me vaya. No, ya, no. Ay, me mire y dice... No, 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 secuestradísima estás. Vamos a ver el tip número dos de Yossi Descanseco, que es con pétalos de rosas amarillas. A ver, ¿para qué la podemos utilizar? Y es con trozos de canela. Adelante, Yossi. Ya llegó el momento, sí, del tip del día. Por favor, presta atención. Hoy hablamos de los pétalos de rosas amarillas que representan buena comunicación y trozos de canela dulzura. Necesitas buen entendimiento, buena comunicación, que te comprendan a la hora de un encuentro, pues lleva una rajita de canela con un pétalo de rosa amarilla y todo saldrá a tu favor. Buscas más respuestas, quieres mis secretos, quieres conocer sobre tu futuro, ingresa a chatea con Yossi.com y cambia tu suerte ahora. ¿Qué tal, tipa? ¿Ha visto? Buenísimo. Muy bueno, señores, a ponerlo en práctica. Entonces, gracias, Yossi, 10 canseco. Oigan, pero quiero aprovechar también toda esta escenografía que nos han armado, estas silletas tan lindas. Te estaba preguntando, qué lindo, ¿de dónde son? Yo lo quiero un montón, de verdad. ¡Furlita de lo máximo! Muchísimas gracias por el mobiliario, gracias por esta carreta, miren. Ellos alquilan, ellos alquilan el mobiliario para eventos, no saben las cosas preciosas que tienen. Y ahí está un detalle para que ustedes puedan de repente disfrutarlo en casa. Y gracias también a nuestros amigos de Casa Ideas que ya iniciaron con la campaña Bienvenida Primavera. Primavera, renovación de productos, todo terraza. Gracias por todas las flores para ambientar y también las lucecitas lindas para decorar tu hogar. Así como han decorado el mío esta tarde. Ubícanos aquí en el Centro Comercial Plaza Norte, segundo nivel. Ah, sí, estamos listos para continuar. Nos vamos a la pausa y ya tenemos que despedir a mi invitado. ¡Ay, qué pena! Eso tienes que revisar, ¿ah? ¡Qué pena! Quiero viajar a Frecuencia Latina por haberte permitido acompañar. ¡Ay, no, por favor! Si no me hayan dado permiso, yo vengo. ¡Ay, qué linda! ¡Ay, eso me gusta! ¡Vamos a parar para abrazar a mi hermano! ¡Qué hermosa! ¡Besos, mi reina! Gracias, Cari. Feliz de verte, Regia Hermosa, como siempre. Un beso a todos los que están conectados con el blog de Karina. Tu casita hermosa. Gracias. Muchos cariños. Ya saben, ahorita entren a YouTube y busquen la canción por Pince de Libre. Sí, sí, que está bien. Agradezco a Facebook, a Twitter, a Instagram para saber más de nosotros. Y ahí yo les voy contando todo lo que voy haciendo. Por supuesto. Gracias por recibirme en tu casita hermosa. Otro beso enorme. Éxito con la película, con todo lo que se viene de esta campaña. Ya saben, es la responsabilidad de todos, ¿ah? Nos vamos a la pausa comercial. Ha estado con nosotros la gran Mari Carmen Marín. Y nosotros volvemos con más. No se muevan, me voy volando al centro comercial para continuar. Vamos. No nos guste porque ya se murió la que el tanto.